Bueno, voy a compartir este recurso para capturar las imágenes de nuestro ordenador. Es una muy buena herramienta para poder hacer capturas de pantalla y así poder hacer aclaraciones a nuestros alumnos cuando se traben con una aplicación, con una tarea y explicarlo con el movimiento del ratón, con el vídeo, de la captura que estamos realizando y el audio de nuestra explicación. Una de las herramientas que os vamos a recomendar es Screencast-O-Matic. Es una herramienta que podéis descargar de forma gratuita en su página web, Screencast-O-Matic.com. Puedes descargar la aplicación ya sea para Windows o para Mac y así capturar hasta 15 minutos en versión gratuita. Es un muy buen tiempo porque no necesitaremos pasar a una versión Premium ya que 15 minutos es más que suficiente para hacer una pequeña explicación de lo que queremos realizar. Tenemos en la Home, pues, el lugar donde podemos descargar, realizar esa grabación, esa descarga. La podemos hacer descargando la grabadora. Es que ahora nos va a decir que si queremos descargar ese programa. Aquí nos va a decir que lo descarguemos. Bueno, si reconoce que tenemos un Windows, nos descargará programa para Windows y si tenemos un Mac, programa para Mac. Una vez que lo descarguemos simplemente tendremos que instalarlo y una vez que lo instalaremos, pues, veréis que tenemos ya el programa. Es uno que se representa con el símbolo S-O-M y nos dirá que si queremos utilizar la versión gratuita, la versión libre. En el momento que queramos hacer esta opción, nos va a aparecer una pequeña barra o recuadro punteado. Bueno, voy a decir que quiero eliminar esta última grabación que he hecho. Y nos va a aparecer una serie de marca en la que podremos introducir o el navegador dentro de ella o adaptarla a ella al navegador. En este caso lo voy a hacer de esta forma para que lo veáis. Introduciremos el navegador y, por ejemplo, podremos ir a uno de los cursos del Inter para que podamos ver un poquito la explicación. Imaginaos que hay algún alumno que se ha trabado con la plataforma, no encuentra un apartado donde le damos el feedback con las calificaciones, no encuentra una tarea o queremos ir a una aplicación a explicarle una función porque hemos soltado todas las variantes de feedback o de explicación escrita y creemos que es la mejor para que realicen correctamente la tarea. Pues, nada, simplemente colocaríamos el recuadro donde queremos capturarlo, daríamos aquí al grabar y haría una cuenta regresiva de 3, 2, 1. Y ya empezaría el tiempo a transcurrir hasta estos 15 minutos. Podríais hablar, dar toda la explicación y luego, simplemente, cuando os vais moviendo vais a ver que el ratón posteriormente va a coger un círculo amarillo para que reconozca dónde estamos y luego posteriormente le daréis a guardar. Aquí nos pondrá un poquito el vídeo que he grabado, le podremos rehacer, ver si nos interesa. Podríamos hacer la grabación, veis que el círculo amarillo se rodea al ratón para que sepamos dónde estamos y si nos interesa le podemos publicar directamente en Scratomatic, publicar en YouTube o descargar al ordenador. Si nos dice descargar al ordenador, simplemente tendríamos que darle un nombre, nos redescargaría el correo, nos daría un poquito las características, yo dejaría todas por defecto, en formato MP4, con mayor definición, salvaríamos el vídeo, le daríamos un título y una vez que lo descarguemos en el ordenador ya lo tendríamos. Eso lo podríamos compartir, pues ya sea en un Dropbox, con una dirección pública, lo podríamos insertar en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de YouTube en función oculta y compartir la URL específica de esa tarea, de esa grabación de ese vídeo, de tal forma que el alumno recibirá esa explicación en formato vídeo. Veis aquí tendríamos la prueba, podríamos haber optado por publicarlo directamente en YouTube, que nos enlazaría nuestra cuenta, nuestro canal de YouTube que esté vinculado, en este caso el de Raúl Diego Obregón, y ahí directamente lo publicaría. Veis un poquito las características con las que va a publicar y directamente lo publicaría. O podríamos publicarlo en escrita en CasoMatic, pero para eso tendremos que tener una cuenta creada. La opción de publicarlo directamente en YouTube o compartirlo en un espacio de almacenamiento, como puede ser Google Drive o Dropbox, es muy interesante. Si quisiéramos grabar otro vídeo, vamos para atrás, nos volvería a hacer la captura. Y recordar, aquí empezaríamos desde el punto de apartados, desde el punto en el que lo dejamos, tendríamos que restaurarlo para eliminar este último vídeo. Y nos va a decir que si queremos grabar, aquí nos está configurando, nos está detectando el audio, que podremos, para que detecte el micrófono si no lo tenemos conectado. Aquí nos dice la definición o la calidad en la que lo está guardando. Aquí nos dice que si queremos capturar la cámara de vídeo, podríamos capturar la cámara de vídeo. Apareceríamos nosotros en un lateral, la parte inferior derecha, o si queremos salir directamente del programa. Es una buena herramienta para capturar. Screen CasoMatic es una aplicación que podemos instalar y desde el ordenador podemos hacer pequeños vídeos para dar ese feedback en formato vídeo capturado para que nuestros alumnos resuelvan todas esas dudas o resolvamos las inquietudes que no pueden resolver con una solución, con un feedback escrito.